Música Todo era... Ya métete a Torre, no se acojo Pero métete el cacho manco, Torre, pero si es que hay que hacer vida Todo era en lamento Mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía lo que me ha hecho el cabrón Hasta que al final Torre, presión, vamos Torre Vamos Torre Se queda solo Torre Lo conseguí Vamos España Moestros gente, que tal estáis, Santomán Moestros aquí Voy a recrear la final de la Copa Confederaciones entre Brasil y España Este es el FIFA 11 Y bueno Vamos a recrear la final Que espero que no me den una pariza como es habitual en este juego Hola, hola Paco Y bueno, vamos allá A ver si gana España Por lo menos aunque pierda yo aquí Que vale al menos la realidad Venga, vamos a ver si tendresito Vamos Uy, que calidad tiene Que calidad tiene Joder, ya le he cagado Ya le he cagado Vale He puesto las alineaciones que Las que he podido poner en el FIFA 11 Porque hay algunos Jordi Alba no está, por ejemplo, en el FIFA 11 Por eso Y veo que me van a meter una pariza Bastante grande estos brasileños Y no quiero que pase, ¿sabes? Madre mía, como lo ha visto ahí Vamos a ver, lo va al cono Vamos, cono, vamos, cono, vamos Cono, torre Pásese a torre Pásese a torre Madre mía, ya le he cagado Uy, ni esta Uy, ni esta Andresito Esto estoy grabando el viernes Para subirlo mañana, el sábado Lo subí el domingo por la mañana Y yo no sé Joder, nada Pero ¿qué haces? Pero deja nada Deja nada, tranquilo, deja nada Graba es mejor de todo Venga, nada, joder Es como por el tío ¡Vamos! Ya despejado Aquí hay que jugar Con el tiki-taka Que no dio ni a la coné El tiki-taka Tiki Ataca Ataca y la pierdo, ¿sabes? Vamos Vamos Verás, verás, verás Verás tú, verás tú, verás tú Verás tú el roguiño El que está con el Madrid Verás tú Uf Madre mía Lo que ha faltado ahí Venga, torre Vamos, Pedro Mira, torre, mira, torre Pero pasa a ser la torre Madre mía Lo había visto ahí Supervino a torre Hombre, ¿qué dices? Podría sacar la tarjeta El colegial Como levanta la pinta Ahí Vamos, Jesúsito Vamos, Jesúsito Vamos, Jesúsito Vamos Vamos Ya le ha caído ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Vaya falta Madre mía Debe dejar que siga el juego ¿Qué coño falta? El calvo, el calvo El del mundial El de la final del mundial He puesto He visto a ver uno que sea calvo No, por qué, sí Hombre Vaya Vaya A torre Vamos, Pedrito Venga Canario Canario No sé Venga Vamos, Andrés Déjenlo Por cierto No está Neymar No está Neymar En Brasil Cuanto no tiene gracia No hay igual Venga Joder, nada ¿Cómo corre el tío? Si es que corre Como en la realidad, tío Mira, mira, mira Una cosa de dos Torre Venga, métete Torre No seas cojo Pero métete El cacho manco Torre Pero si es que ¿Qué hace arriba? Es que no se mete abajo, tío Vamos, Torre Y ahora abajo Acabo la leche Venga, venga Venga, España En contra No tocarla Que por cierto Contra Italia Jugó de culo España He de reconocer Tuve muchísima suerte En los penaltis Pero demasiada suerte Demasiada suerte Y bueno Jugó mejor al final Que en otras ocasiones Con la dicha Y se ha querido el palo Madre mía Que se ha llegado a meterse También tuvimos muchísima pauta La Vige La Vige se ha aparecido Pero vamos Venga, venga Arbiol 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 Chavi Falta, falta, falta Podría sacar la tarjeta Me pasa con pique aquí Está muy Está muy juntos Vamos Pero sí que sí A torres Sí que la sí Que la sí Que la Tira golea Primieta Que mal le he hecho ahí Lo he hecho fatal El tiro Que mal lo soy Que mal lo he hecho ahí Me hace un golazo Yo vivo este partido Como si fueras de verdad ¿Sabes? Sácalas de ahí Venga Madre mía Madre mía Lo que me ha hecho ahí Madre mía 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 Lo que me ha hecho el cabrón Perdón Madre mía Lo que me ha hecho ahí Chaval Qué brasileño Joder Hay más que hagan por ti ¿Sabes? Me ha hecho una bicicleta Venga España Neymar Ha metido a Neymar Ha metido a Neymar El niñato ese Es un niño Es un máquina No te metas con él Es un niñato de mierda Venga Igual que Cristiano Otro niñato Paparra 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 ¿Por qué tratas con Cristiano? A ver los haters No te metas con Cristiano Si os he dado en Madrid No me da igual No os van a dar nada Porque lo defendáis Madre mía Pero tío Qué cojo está hoy Madre mía Pero qué dice Y Ramón Es Ramón Vamos a ir Vamos a ir Vamos a un derechito De Fuentalbilla Calice Dale Calice a todos Venga Calice para todos Pásese ahí a Torre Oh Torre Corre Pero qué hace Manco Cojo Venga Ahora sí Está en la nuestra Está en la nuestra Pues no No es la nuestra Ahora llegamos a prórroga Llevamos penalti Y a ver Y perdemos Mira el Neymar Mira el Neymar Mira el Neymar Pringadillo Venga torre Joder torre Que estás cojo Madre mía Oh tío Ya la he lesionado El torre Que está más caro Se ha quedado Manco Y cojo A ver Van a putar la pierna Tío Poco Qué coño Tengo en esta pierna Creo que me la van a putar Gangrena Tengo gangrena Eh Fuera Fuera Vamos Ahí está Torre ahí jugando Cojo Ahí la lleva Nava Nava se le ha pasado al otro Diciendo Venga Toma Que me da pena Madre mía Madre mía Tío Estos negrados De la corren Que no vean Ahí Lucio Vamos Maricón 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 María gracia Cuando le llame Maricón Maricón Tío Tío Ramón No se le quita nadie Tío No estoy quedando vocaciones Soy un manco Pero tú Uy 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 Joder Tío Qué angustia Qué ha pasado la tele Uy Que se ha apagado la tele Madre mía Tío No se le quita nadie A ese Joder Iniesta Pero tío Madre mía Qué empujón me ha dado Pero qué empujón me ha dado Su mamá Me pone roja A Pedro Míralo Coño Y me empuja Como le meto Que coño A chorizo No me quedo con 10 Esto ya no es deportividad Esto ya no es deportividad Qué ta coña La meta Pero que me da el balón Me van a ganar Me van a ganar Me van a Buena juego Buena juego Que joder Ahora Ya iba emocionado Ese Yo le metí una pata Ahí Que de mano Me ataco Vamos ahí Sácala Pero se pasa a serla al otro Como gane Con un juego a dos men Encima Pero que juego Es que soy manco Es que no miro el mapa Ese que hay abajo No lo miro Porque no Es que no No lo miro No van a ganar Tío Esto es claro Venga Si Si Venga Si Si Vamos Para arriba Pero Tío Pásese al otro Madre mía Pero si me metí la pierna Por detrás Oh Tío Tenía el hueco Madre mía Tío Este árbitro Está más comprado Me pone roja Y no le he tocado Después No le he tocado Joder Madre mía Tío Va a haber prorre Va a haber penalti Tío Y esto lleva la gama ¿Qué? Madre mía Venga Presionando Vamos torre Presionando Vamos torre Vamos torre Se queda solo torre Se queda solo torre Se queda solo torre Pásese a la baja Pásese a la baja ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Minuto 90! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gandamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío, esto es la polla! ¡Ahora es buena marca! ¡Ahora, ahora a presionar! ¡Ahora haces falta! ¡Haces falta! ¡Haces falta! ¡Haces falta para que no la cojan! ¡Ahí, ahí haces! ¡Perdés tiempo! ¡A perder tiempo! ¡Madre mía, qué épico ha quedado eso! ¡No! ¡No me marques, por Dios! ¡Uy, que da falta! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Toma! ¡Vamooo! ¡Que he ganado! ¡Vamooo! ¡He ganado Brasil! ¡El minuto nos venta con la roja! Me cojono ya solo, ¿sabes? ¡Madre mía, 1-0 ahora sí! ¡Fuera! ¡En galáctico! ¡En galáctico! ¡La virgen! ¡Dios! Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo que lo gostáis, que España va a ganar van a echar pero en el 64 y va a marcar al final Bueno, chavales, espero que os haya gustado esta paranoia mía que me ha hecho en mi cabeza y bueno, que le deis al like, favorito, que os suscribáis y venga, un saludo y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!